Miren ustedes cómo resulta haber terminado el año 2020 para los países de la región latinoamericana y observen cómo Guatemala se sitúa en un decrecimiento del menos 1.5 por ciento en comparación de todo el resto de Latinoamérica y está subrayado en rojo los países centroamericanos y México que la tienen más difícil. Y hoy nosotros con esta gran posibilidad de haber tenido un impacto reducido en comparación al resto de la América Latina, tenemos también las proyecciones que ya el Banco de Guatemala está viendo hacia adelante. Aquí tenemos la tabla del Banco de Guatemala donde estima que vamos a poder crecer de un 3.5 por ciento quizás hasta un 4 por ciento y hasta un 4.5 por ciento. Si vemos la correlación de cómo veníamos creciendo en los años anteriores, en el año 2019 llegamos a un crecimiento del 3.8 por ciento. Este año, en el 2021, podemos recuperar ese nivel de crecimiento e inclusive podemos hacerlo llegar hasta el 4 y un poco más arriba del 4 por ciento situándonos a lo que fue el 2011 o el 2014. Gracias por ver el video.